1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. De verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Estirí digital, bajo un lado perrual ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guía? ¿Nunca oíste la hojarasca crepitar? Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará toda la ternura de tu acuario ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guía? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no